Muy buenos días, este es el video tutorial del módulo CIGEDA en el SUNMAT de la Universidad Técnica de Machala. Este módulo le va a permitir a la comunidad universitaria tener muchas funcionalidades. Una de ellas es la creación de trámites a través de la plataforma, hacer seguimiento de sus procesos como es la de ver sus trámites en estado pendiente, en estado atendido, además de la conformación ya de un archivo electrónico, es decir, desde que inicia hasta que finaliza su proceso. También van a tener otra de las bondades, la sumilla de documentos electrónicos y también el usuario externo va a poder también interactuar en esta plataforma, es decir, a través del portal web va a poder hacer seguimiento de sus trámites. Para poder acceder al módulo CIGEDA tiene que ingresar con sus credenciales en el SUNMAT ingresando con su número de cédula y la contraseña. En este caso cada departamento tendrá que configurar su instancia. ¿Cómo lo va a hacer? Ya estamos dentro del SUNMAT, seleccionamos la opción CIGEDA, nos dirigimos a la opción al menú administrar y elegimos departamento. Esta configuración va a ser para configurar la categoría, es decir, la denominación de la dependencia, la nomenclatura de la comunicación, la nomenclatura del trámite y también ya incluir en la plataforma el membrete institucional. Estas nomenclaturas ya están aprobadas dentro del manual de tipologías documentales que fue aprobado por consejo universitario. Una vez que hayamos configurado esto, damos clic en el botón guardar. Esto solamente se va a hacer por una sola vez, en caso de que exista alguna reforma a la denominación del departamento o una actualización en la nomenclatura, pues tendrán que actualizar la información aquí en la plataforma. Luego, en la opción Grupo, esto me va a permitir crear listas de destinatarios, es decir, si yo quiero enviar una circular y ya tengo creada mi lista, es decir, de autoridades principales o de coordinaciones de carrera, donde van a estar cada una de las coordinaciones de la carrera de esa facultad. ¿Cómo voy a crear el grupo? Me dirijo aquí en gestionar, doy clic y creo mi nuevo grupo, autoridades principales, doy clic en el botón añadir. En este caso ya existe este grupo, entonces vamos a hacer una actualización. Pero para crear un nuevo grupo, simplemente doy clic en el botón añadir. Selecciono autoridades principales, el grupo que había creado y voy enlistando mis destinatarios. Aquí hay dos opciones, puedo crear por departamento o por persona. Aquí en este caso en las autoridades me falta al vicerrectorado académico, elijo administración central, ese rectorado académico y doy clic en insertar datos. Entonces selecciono y guardo cambios. En este caso si quiero eliminar a alguien del listado, selecciono y doy clic en el botón quitar. Como ustedes pueden ver, se quitó todo el departamento porque habría agregado por departamento. Entonces voy a agregar al rectorado como persona y elijo al señor rector. Doy clic en el botón insertar datos, selecciono y guardo los cambios. Entonces tengo mi lista de las autoridades principales. Ya está creado y así sucesivamente seguiré creando mis otros grupos dependiendo de la necesidad de la dependencia. Aquí en autorizar administración de comunicación vamos a seleccionar el personal que va a estar autorizado para administrar mi bandeja de comunicaciones. Yo busco mi personal por número de cédula o por apellidos. Aquí selecciono mi personal, doy clic en la opción transferir, selecciono la categoría y aquí está la opción autorizo mi firma, sí o no. Esto ya queda criterio del director o jefe departamental si le va a dar la autorización para que administre su firma electrónica para el envío de comunicaciones. Entonces tiene la potestad de elegir sí o no. En caso de elegir sí, si el personal que está con ese privilegio, con esa autorización, igualmente al jefe o director departamental le va a llegar una copia de lo que envió su personal para que tenga la opción de poder verificar si es que está todo correcto. Entonces doy clic en el botón guardar y se ha guardado los cambios. Eso es lo que se hace para autorizar la administración de comunicación. Si yo quiero quitar a alguien de mi personal, selecciono y doy clic en el botón quitar. En caso de que yo ya no desee que esa persona administre mi bandeja de comunicaciones. A continuación vamos a configurar el horario de atención. Yo selecciono la categoría, doy clic en el botón editar, selecciono mi primer día laborable y mi último día laborable y la jornada laborable que está ya autorizado por la institución que es de siete y media a cuatro de la tarde. En caso de que exista personal con algún tipo de licencia, selecciono aquí la categoría y doy clic en el botón transferir y aquí selecciono el personal pues que está con un horario diferente. En este caso de siete y media a dos de la tarde va a trabajar ese personal y va a poder recibir trámites dentro de ese horario. Eso es todo lo que se tiene que configurar dentro del departamento por una sola vez.